El lunes vas a decirlo Gran Hermano, porque te estás haciendo el tontolón. No, pará, el lunes voy, si Dios quiere, a las 7, 7 a 9, al streaming, fuera de joda, con los chicos de Gran Hermano. Por ahí va a haber otros Gran Hermanos, por ahí le voy a decir a Marcos también que vaya. ¡Al primo! ¡Último ganador! Vayan todos, de todos los que quieran, porque voy a hablar de muchas cosas de Gran Hermano. Voy a revelar muchas cosas que no se han revelado aún, con respecto al nuevo y a lo que pasó también. ¡Ay, muy bien! Yo quiero que ellos sepan muchas cosas que por ahí o muchos datos que por ahí no saben, porque estaban dentro de la casa. De cosas que pasaron. Y también voy a oficializar fecha y muchas novedades del ciclo nuevo. Así que arranca, vuelve Gran Hermano. Por fin. El lunes oficializo todo. Voy a abrir el comunicado dorado que tenía que haber el otro día, lo voy a abrir el próximo lunes, en el streaming de los chicos de Telefén en Fuera de Joda. Así que bueno, ya les iré contando todo. Hay muchas, 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 muchas novedades, porque yo les hablé de un Gran Hermano gigante y así va a ser el próximo Gran Hermano. Muy bueno. No.